Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Crusade Skins. Bienvenidos de nuevo a esta partida con Aragón. Y bueno, pues estamos en uno de los momentos más importantes de toda la partida. Estamos en guerra contra Granadid, contra la gran mancha verde aquí, musulmana, que tenemos en la península. Y bueno, pues hemos llamado a todos los aliados que teníamos para intentar derrotarlos. De momento ganamos una batalla en el episodio anterior y vamos a ver si conseguimos ganarle esta guerra y empezar a debilitarlos. De momento estamos aquí asediando a Alarcón, estamos asediando a Alcaraz y poco a poco a ir debilitándolos. Así que vamos a darle a play y como digo, vamos a ver si conseguimos ganar esta guerra, que es la de las más importantes. Porque fijaros que Granadid cada vez se está haciendo más fuerte aquí en la península y eso no lo podemos permitir. Así que nada, pues vamos a ver qué tal será esta guerra. De momento, aquí en el asedio de Alarcón, cinco meses tardamos en terminar este asedio. Y bueno, pues el asedio de Alcaraz, ¿cuánto tarda? Dos mesecitos de nada, ¿vale? Perfecto, siervos refugiados. Devuelvo grácilmente a los siervos Amun y Andona. Ganando 150 prestigio o le daré esto. No, voy a ganar 150 prestigio en este caso porque estoy en negativo en prestigio. Debido a que tuve que llamar a mil aliados para que me ayudasen en esta guerra. De hecho, mira, aquí vienen de nuevo las tropas de Granadid y que no son pocas, 17.000 tropas casi que tienen. Por eso he tenido que llamar a mis aliados a que me ayuden. Porque es que tienen una cantidad de tropas que no es ni normal esta gente. De momento 1% puntuación de guerra, 13% porque hemos conseguido el asedio de Molina, parece ser. Sí, están mis aliados por ahí ayudándome a asediar territorios, perfecto. Y guerra declarada, vaya, me declara la guerra ahora alguien. Champaña, vaya por Dios. Ahora que estoy en una guerra importante me declara la guerra champaña también. Pues vamos a tener que llamar, como me han declarado ellos, en este caso sí puedo llamar a aliados sin que me cueste nada a cambio. Así que venga, vamos a ver si mis aliados me ayudan en esta guerra de champaña también. Vamos a llamar a todos los que pueda. Ahí, miembros de la casa también, por supuesto. A Satir no puedo porque son franceses. Vale, a estos también. Y a los miembros de la dinastía de momento no me voy a gastar más renombre para llamarlos contra champaña. Creo que contra champaña podré, pero de momento me va a centrar primero en Granadice. Me va a centrar primero en Granadice, que es la guerra importante, de verdad. Bueno, me empiezan a asediar las barras aquí en Granadice. Así que vamos a tener que intentar evitarlo. Vamos a terminar primero su asedio de Arcon y de Alcaraz y ahora vamos para allá. Vale, 49% de puntuación de guerra ya contra Granadice. Vale, 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 ni tan mal, ni tan mal. Vamos a ir a por ellos. Vamos a iniciar una batalla contra ellos y espero ganarla. Con la ayuda de todos mis aliados. Cuidado porque, claro, tienen muchísimas tropas. Pero también tenemos nosotros muchísimas tropas si contamos a todos mis aliados. Así que vamos a ver si hay suerte. Y ganamos una batalla aquí en Albarracín. Le damos a la pausa, le damos a play y vamos para allá. A ver si hay suerte y vamos ganando aquí batallas a Granadice. Ahí entramos contra ellos. Vale, parece que huyen. No quieren reforzar esta batalla. Perfecto, perfecto. Perfecto. Batalla ganada. 55% de puntuación de guerra. Vamos a atacar a estos también. Que están aquí en la montaña defendiéndose con 12.000 tropas. Esperemos que me ayuden, eh. Mis aliados porque... Uy, estoy entrando solísimo. ¿Por qué no vienen a ayudarme? He entrado solísimo. Ahí entran, ahí entran los refuerzos. Vale, sobrevivir a un hijo. Vale, pues se están muriendo todos mis hijos en esta guerra, eh. En esta guerra se están muriendo la mayoría de mis hijos. Eso es un problema. En todas las batallas, claro. Que estamos haciendo. Vale, otra batalla que le ganamos a Granadice. Me están intentando asediar aquí Tudela, eh. Así por la espalda. Cuidado. Otra batalla que ganamos. Vale, 58% puntuación de guerra. Ni tan mal. Vale, a ver cuánto después de esta batalla conseguimos. 78%. Bien, 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 bien. Vamos a ir haciendo batallas. O podemos asediar cuenca para conseguir un poquito más de puntuación de guerra. Vamos a ir a asediar cuenca, por ejemplo. Sobrevivir a un hijo. Vaya, se están muriendo todos mis hijos. Me voy a quedar sin hijos. Fijaros, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos me quedan. Se me han muerto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otros siete hijos se me han muerto. Madre mía. Madre mía. Qué locura esto. Qué locurón. Qué locurón. Estas batallas aquí contra esta gente. Vale. Aquí está Borgoña dándome por saco. No, no es Borgoña. ¿Quiénes son estos? Condado de Fuas. Champaña. Son Champaña. Champaña me están dando por saco. Pero bueno, vamos a acabar primero la guerra contra Granadiz. Y después ya nos centramos en Champaña. A defendernos de esa guerra. Pero primero vamos a ganar la guerra importante. La verdad que es esta. Mi secreto revelado. Me han pillado con mi hija. Bueno, ¿qué más da? Si mi religión lo permite. Mis actos pecaminosos tienen un precio. Bueno, he perdido un nivel de devoción. Vale. Mi religión quizás vea mal. Pues acostarte con su hija quizás esté un poco mal en realidad. Pero bueno. Es poligámica igualmente. Así que me da igual. Vale. Estamos empezando a debilitarnos. Hemos terminado la tarea de aumentar el control del condado. Vale. 86% puntuación de guerra. De momento están intentando recuperar al Arcon. Y nosotros asediando Uclés y asediando Cuenca. Vale. Vamos a ver si terminamos estos asedios rápido. Y con estos asedios conseguimos el 100% de puntuación de guerra. Y aquí está Champaña asediándome. Asediándome. Fuis. 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 Vale. Hemos conseguido 100% de puntuación de guerra con el Asi Uclés. Perfecto. Pues nada. Vamos sin poner exigencias. Por supuesto. Y acabamos ya la guerra contra Granadis. Perfecto. Les hemos quitado un buen cachito por aquí. Y los hemos debilitado un poco. Vale. Les hemos quitado al Arcon y al Caraz. Que de momento pues los puedo ceder a algún hijo. Estos territorios porque, bueno, los tengo yo. Los puedo mantener. Estos dominios. Pero quizás es demasiado. Vamos a cedérselos a alguien, ¿no? Y vamos a irnos con estas tropas. Aunque están sin suministros. Así que creo que las voy a disolver, ¿eh? Las voy a disolver un momento. Y ahora las contrato de nuevo para traerlas aquí ya con los suministros y demás. Para defenderme contra Champaña. Vamos a ver si las puedo disolver ahora. Voy a alejarme un poco de los enemigos. Y las disuelvo. A alejar, sí. A alejar sus... Vale, aquí las puedo disolver. Perfecto. Vale. ¿A quién le cedo yo estos territorios? A la Arcon y al Caraz. Se los puedo ceder a alguien o quedármelos para mí. Se los puedo ceder al de Valencia. Pero es que va a ser demasiado fuerte si no el de Valencia, ¿no? Va a ser si no demasiado fuerte. Claro, puedo crear el Ducado de Murcia y el Reino de Valencia. Ambos necesito 250 para el Ducado de Murcia y 500 para el Reino de Valencia. Pues vamos a esperar a tener 250, creamos el Ducado de Murcia. Y hacemos por aquí. Estos dos territorios se los vamos a conceder a alguien que no se muera. Si es posible a un hijo. A marihuana, por ejemplo. Se los podemos ceder. Ah, no les puedo conceder a marihuana. Pues entonces a Fernando Torres. A Fernando Torres les vamos a conceder los territorios de aquí, de Alarcón y Alcaraz. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Pues nada, vamos a defendernos contra Champagne ahora. Vamos para allá. Vamos a reclutar las tropas aquí y vamos a defendernos de ellos. Vamos a esperar a que se recuperen un poco las tropas también. Y ya reclutamos tropas y nos defendemos contra ellos. Por cierto, ¿qué aliados me están ayudando contra ellos? Vale, me están ayudando aliados de por aquí. Espero que sean suficientes para ayudarme en esta guerra. Gran satisfacción. Fernando Torres mantiene el rasgo satisfecho. Perfecto. Pues mira. Ni tan mal. Vale, empezamos a reclutar por aquí, ¿verdad? Fijaros que cada vez Aragón es más grande. Cada vez más y más grande. Mira, aquí nace el Ducado de Mallorca. El Ducado de Mallorca. Por aquí les falta conseguir el territorio de Bretaña. Pero bueno. Mira, aquí están mis aliados con 4.000 tropas. A ver si vienen a ayudarme. De hecho, voy a empezar a reclutar yo por aquí. Para darle un mensaje a que vengan a ayudarme. De hecho, podré yo con todas estas tropas contra Fua solito. Vamos a ir acercándonos y veremos. Mi hija. Ojalá crezca fuerte. Después he tenido una hija. Con mi hija. Pues no sé yo esto cómo saldrá esta hija. Locura de juventud ha recibido el rasgo, Caterina Aragón. Bueno, no sé. No sé cómo saldrá. No sé esa hija. Bueno. No sé por qué. No me ha dejado darle nombre ni nada. Le vamos a dar un enfoque en administración. Y la vamos a ofrecer tutela. Ofrecer tutela. Nada. Venga, sí. A este. Ofrecemos la tutela a este. Vale. Tenemos 10.000 tropas aquí. ¿Podremos contra Champaña? Creo que sí. Vamos a demostrarles quién manda aquí. O les podemos pedir para Blanca. Porque la verdad no me interesa luchar contra ellos. No aceptan. Pues nada. Vamos a hacer una batalla contra ellos. Y cuando les ganemos la batalla. Les pedimos para Blanca. Vale. Vamos a perseguir. Que están huyendo. Cómo huyen, eh. Los vamos a perseguir. Y si ganamos la batalla. Pues les intentaré pedir para Blanca. Ahí empezamos a luchar. Como no vengan refuerzos aliados. No vamos a ganar esta batalla. De hecho los refuerzos aliados van a llegar bastante tarde. Mi esposa ha muerto. Vaya. Está muriendo un montón de gente últimamente, ¿no? Nada. Vamos a retirarnos. Porque no han venido mis aliados a tiempo. Han entrado tardísimo. Pues nada. Batalla perdida. Pues en ese caso no vamos a hacer pedir para Blanca todavía. Pues nada. Nos intentamos recuperar y a volver a la carga. A ver si me dan pa' Blanca, eh. Mira, ya puedo crear el Ducado Murcia. Vamos a crear el título de Ducado Murcia. Lo que pasa, claro. Va a tener demasiado Ducados. Yo de verdad. Otra vez, ¿verdad? Sí. Demasiado Ducados. Pero bueno. Es que no les puedo dar Ducados a esta gente. Porque si no, cuando yo me muera, se me van a independizar. Y no me interesa eso. Puedo crear el Rino Valencia que ya me va a costar más dinerito. 500 Ducados. Vale. Pues vamos a ahorrar para crear el Ducado de Valencia. Vamos a exigir los pagos aquí por estos anzuelos. Vale. Tengo que tener muchísimos prisioneros. Mientras se recuperan mis tropas, vamos a ir viendo los prisioneros que tengo por aquí. Aquí, 8 prisioneros. Vale. Rescate. Vamos a ir pidiendo rescates por los que podamos. Vale. A este lo puedo asesinar. A este lo puedo asesinar. No, a este no. A este le puedo decir... Recibir un anzuelo también. Vale. Gana dos, tres. Gobernante Bruñón. Compulsión Bebedora. Gobernante Bruñón. Venga. Gobernante Bruñón es lo que hay. A este lo puedo asesinar. No. A este... Recibir un anzuelo. Vale. Ya lo he recibido. A este lo puedo asesinar. A este lo puedo asesinar. Lo vamos a ejecutar. A este lo puedo asesinar. No. A este no. Pues vamos a recibir un anzuelo. De él. Vale. Perfecto. Por cierto. Puedo poner un don de administración. ¿Cuál ponemos? Pues vamos a seguir avanzando por aquí, por arquitecto. Recortando coste menos coste de construcción y demás. Perfecto. Vale. Ya tenemos 10.000 tropas otra vez aquí. ¿Serán suficientes? Voy a exigir pagos por aquí. Voy a pedir pagos. Este no viene. Y miembro de la dinastía no quiero ya llamar. Porque no sé si serán suficientes estas 10.000 tropas que tengo aquí para acabar con... Con esas tropas de champaña, ¿eh? La verdad es que no sé si son suficientes. Vamos a ir para allá, acercándonos. Y mis aliados no sé dónde se encuentran ahora mismo. Estoy estresado, ¿eh? Estoy estresado. Soy veodo. Tengo una salud mala. No voy a tardar en morirme ya, ¿eh? No voy a tardar en morirme con 52 años que tengo. La fortuna del hombre es libre. Blanca es una a mi corte. O gano 250 ducados. Pues voy a ganar ducados, aunque Zaragoza pierda el control. Ahora podemos aumentar el control de Zaragoza y ya está. Basta con dinastía. Alfonso. Pues mira, Alfonso se va a llamar. Vale, por cierto, vamos a aumentar el control de Zaragoza. Y, vale, 461 ducados. Quiero llegar a 500 para hacer el título del Reino de Valencia. Vale, aquí podremos ganar una batalla contra esta gente. Uf, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Paz blanca no me dan, claro. Paz blanca de momento no me dan. Bueno, como van a tardar dos años en el Aserio of Wasp, voy a esperar a... Que estás bajando el límite de suministros, claro. Voy a esperar a recuperar un poco más de tropas. A ser más fuerte y atacar. Ellos tienen 4.000, 4.000, 8.000. Más 3.000, 11.000. Más 3.000, 13.000. Claro, yo no tengo tantas. Tengo 11.000 solo. Tengo 11.000 solo. Así que o vienen aliados a ayudarme o... ¿O qué? Puedo llamar a miembros de mi dastia también, claro. A las malas. Pero es que voy a gastar más renombre. Y la ardiente. Voy a llamar al miembro de mi dastia porque es que tengo que ganar sí o sí esta guerra. Voy a llamar al de Navarra, a Franconia, a Escocia... Al de Castilla. Y al de León. Vale, a nadie más. Creo que con estos dos es suficiente. Espero. Vale, sí. 2.000 tropas de Castilla más otras casi 2.000 de León. Creo que son suficientes. Voy a esperar a que lleguen. Y en tal que lleguen, inicio la batalla. Vale, persona comprometida puede casarse. Vale, mi hijo. Que se case. Bueno, tenemos bien dividido el territorio. Aquí tenemos el condado de Alarcón, a uno de mis hijos, el ducado de Valencia, a otro. El condado de Barcelona, a otro. Y el condado de Turga, a otro. Mis hijos. Se llevan todos bien conmigo, ¿verdad? Sí. Sí, se llevan bien conmigo. Claro que sí, son mis hijos. Además, les he dado territorios. No se pueden quejar. Estoy a punto de morir, eh. Estoy a puntísimo de morir, eso sí. Estoy en las últimas. Vale, a ver si llegan mis aliados por aquí. Y ataco. Espero tener suficientes tropas para poder contra ellos. Mira, aquí vienen más tropas aliadas. Perfecto. Pues puedo atacar ya, eh. Bueno, va a esperar. Un poquito más, quizás. Venga, vamos para allá. Vamos a atacar. Aquí han llegado todos mis aliados. Espero tener suficientes tropas. Y bueno, ganamos esta batalla. Y les pido para Blanca. No quiero alargar mucho esta guerra, la verdad. Nada, nada. Los reventamos, eh, de hecho. Los hemos reventado. Mirad cómo huyen, eh. Vamos a hacer otra batalla. Espero que no se mueran hijos míos en esta batalla. Vale. ¿Ahora vais a querer para Blanca ahora? ¿O tampoco? Para Blanca. Pues no quieren para Blanca todavía. Pues vamos a tener que asediarles. Pues nada, vamos a asediar su capital. Y ya que estamos, esperamos al 100% y que nos paguen dinero para crear el reino de... El reino de Valencia. El título del reino de Valencia. Ya que ellos tienen educado a mi hijo, quizás si creo el reino, no se independice cuando me muera. Que me va a morir, de hecho, en breves. No me queda nada de vida. 53 años, tengo mala salud. Ah, no. Ya tengo la salud normal. Bueno, pues de todas formas no creo que me quede mucho de vida. Mi hija. Vale. No sé, estamos teniendo hijas por ahí. Así que ni tan mal. Ah, por cierto, tengo una cónyuge, un puesto de cónyuge libre. Pues mira, vamos a poner a esta. Islandesa, por ejemplo. Que me dé algún hijo más. Si es posible. Claro que sí. Cuanto más hijos, mejor. Más se va a expandir la dinastía de la Casa Aragón, la religión iberichista y la cultura aragonesa por el mundo. Por cierto, ¿puedo ir convirtiendo a cultura algo? Ah, pues sí, puedo ir convirtiendo a cultura. Vamos a ir convirtiendo a cultura. Mira, Alcaraz, por ejemplo, y Alcantidenia. Vamos a ir convirtiendo a Alcaraz a la cultura aragonesa, por cierto. Siete años, ¿qué tarda? Bueno, pues en siete años es lo que hay. Vamos a ir convirtiendo culturas. En la cultura aragonesa hay que ir expandiéndola por el mundo, por supuesto. Es algo que teníamos que hacer también. Vale, 22% de puntuación de guerra. En verdad le podemos pedir paz ya a esta gente. Vamos a apoyar en esta batalla. Si no, la van a perder. Aunque quitemos el asedio de aquí, de Langedoc. Apoyamos en esa batalla. Yo creo que ya nos van a querer dar paz blanca, ¿eh? Con un 24% de puntuación de guerra a nuestro favor. Pero ya que estamos, podíamos alargar la guerra y conseguir un 100%. Mi cultura ha descubierto Derecho Divino. ¿Qué es Derecho Divino? Derecho Divino, ¿dónde está? Aquí, Derecho Divino. ¿Se pueden reivindicar varios de tus derechos en una sola guerra? Desbloquea el pacto feudal palatinado. Mira, pues mira, eso me viene bien. Se pueden reivindicar varios de mis derechos en una sola guerra. Es decir, como anteriormente yo estuve haciendo derechos aquí en Navarra, pues los puedo reivindicar todos a la vez. Y no tengo que ir de uno en uno. Eso está muy bien. Muy bien, de hecho. Vale, pues ya que estamos, conseguimos el 100% de puntuación de guerra, ¿o qué? Contra estos, no les va a pedir pa' Blanca ya, pues los humillamos y punto. Vamos a asediar su capital y a humillarlos. Conseguir el 100% de puntuación de guerra con esta gente. Me han enfadado. ¿Cuánto tardamos en el asedio? Siete meses, bueno. Pues siete meses que vamos a estar aquí asediando. Voy a subir un poquito la velocidad, de hecho. Voy a subir un poquito la velocidad para que esto vaya más rápido. Mira, ahí perfecto. Cuatro mesecitos. Lo tenemos, esto asediado en tres meses. Con seguridad. Vas a ser muy grande. Mira, Estefanía, mantiene el rasgo ambiciosa. Vale, vale, bien. Vale, me están intentando ellos asediar Fwas de nuevo. Vale, nunca te engañaré, Fernando Torres. Mantiene el rasgo confiada, Fernando Torres también. Vale, asediado esto. Vamos a bajar a velocidad tres porque vamos a terminar el asedio ya. Y a ver si con ello ganamos ya el 100% de puntuación de guerra. Un día, pum. Pues no. No, seguimos en 50% puntuación de guerra. Pues nada, vamos a defender a Fwas. Estoy sin ejército ya, eh. Estoy sin límite de suministros. Espero que los ejércitos de mis aliados sean suficientes. Vamos a pedir rescate por aquí. Ah, puede casarse diosa de Aragón. ¿Con quién la casamos? Con mi hijo. Sería un matrimonio. Sí, los hijos saldrían tontos, así que no. Con este de 16 añitos. Mira, pues la casamos con este de 16 añitos. Nos rasgo ese heredable gigante. Entonces, no. Alguien que tenga derecho. Mira, este, mi primo tiene derechos, pero no. 34 añitos. Mira, con este de 34 añitos. Vamos a pedir dinerito por aquí. Y puedo crear ya el Reino de Valencia, eh. Puedo crear el Reino de Valencia. Vamos a crearlo. Crear el título del Reino de Valencia, creo que sí. Creamos el título. El Reino de Valencia. Para nosotros. Ya el Reino de Valencia es... Es mío, de Aragón. Ya nadie nos lo puede impedir quitar eso. 53% de puntuación de guerra. No sé si atacarás. Expectativas. Consigo un anzuelo débil con la Infanta Torre. Venga, sí. Y así puedo exigir el pago por el anzuelo. Puedo cambiar el pacto para que me dé más malevas. Ah, ya no tengo anzuelos. ¿Por qué he exigido el pago por él? Pues nada. Pues que me pague mejor por el anzuelo. No sé si iniciar esta batalla. No sé si va a ser buena batalla, la verdad. Así que no, no me sin suministro yo ya. No, no, no. No, prefiero no iniciar esta batalla. De momento. Me voy a ir para atrás. Voy a disolver tropas. Y ahora... Ahora atacamos de nuevo. En cuanto nos hayamos recuperado en cuanto a suministros. Vamos a disolver un momentito. Y mientras, pues... Estamos ganando puntuación de guerra. Porque tenemos aseado su capital. Así que sin problema. Espero que no ataquen ahora a mis aliados. Que están en desventaja. Pues sí, van a atacar. Van a atacar. Los malditos. Vamos a reclutar rápidamente aquí de nuevo. Lo que pasa es que van a tardar tres meses. Y cuando no lleva tiempo, claro. Aibar. No, Álvar. Álvar. Va a estar con mi hostia. Álvar se llama. Es una chica. Un chico es un hijo. La hija de Cleopatra. Bueno, pues... Se va a llamar Albacete. Albacete se va a llamar esa hija. Vale. Venga. Les va a pedir ya Paz Blanca, de hecho. Yo diría. Imponer exigencias. No aceptan Paz Blanca. Venga, Paz Blanca ya con esta gente. Si es que no quiero seguir luchando, la verdad, con ellos. Venga. A tomar por saco. Le pedimos Paz Blanca. Ya hemos hecho el Rino de Valencia, que es lo que me interesaba. Perfecto. Demasiados ducados. ¿A qué queréis que le haga? Me voy a seguir quedando estos ducados. Porque si no, cuando me muera, se van a independizar y no es lo que me interesa. De hecho, vamos a ver cómo están las leyes de sucesión, porque estoy a punto de morirme. Nueve títulos. El Rino de Valencia y el de Murcia se lo quedará Zipi. El Ducado de Barcelona se lo quedará Zapi. Bueno, pero serán mis vasallos, ¿no? Aunque se queden estos territorios, no se independizarán. Es lo que quiero decir. Serán los vasallos de Clopatra. O esos, pero. Eso, pero, vamos. El Primo Genitura aún no la puedo poner. Pero, bueno, luego en 15 años. En 15 años terminamos... Terminamos de conseguir la investigación de Primo Genitura y ya podemos cambiar la ley de sucesión. Vale, por cierto, vamos a seguir expandiéndonos mientras podamos. ¿Por dónde? Pues puedo atacar a Francia, puedo atacar al Imperio Bizantino, que no voy a hacer. Puedo atacar a Navarra. A Maggurawit para seguir expandiéndome por aquí, por Murcia. O a Navarra para conseguir Vizcaya. Pues me gustaría conseguir Vizcaya y me gustaría conseguir Murcia. Así que venga, vamos para allá. Vamos a atacar a ambos. Vamos a atacar a Navarra por mis derechos. Vamos para allá. ¿Dónde tengo la bandera? Aquí, vale. Pues nada, vamos a conseguir Vizcaya para nosotros. Por supuesto. Y después atacamos a Murcia. Hemos aumentado el control del condado. Se está también expandiendo la cultura por aquí. Un pequeño descanso, pierdo estrés. Don administrativo disponible. Pues mira, tiempo de construcción de edificio menor. Pues le damos a esto. Y vale, pues empezamos aquí a atacar a Vizcaya y a asediarlo. Están aliados aquí con Poitio. Pero bueno, creo que podemos contra ambos sin problema. De hecho ganamos la primera batalla por aquí. Sobre... Ay, se ha muerto un hijo. Cleopatra. Nuevo heredero entonces, claro. Se ha muerto mi heredera. Mi heredera. Diosa es ahora mi heredera. Diosa Cleopatriz es mi heredera. Volveré más tarde y registraré sus acompensos. Entonces descubro un secreto de Diosa de Aragón. Bueno. De mi heredera. Pues nada, al final me va a quedar sin hijos. Se me están muriendo constantemente. Todos mis hijos. Yo no sé qué hacer ya. Vale, vamos a asediar rápidamente Vizcaya. Y les pedimos paz. A esta gente. ¿Cuánto tardamos en asediar Vizcaya? 11 meses. Porque es una fortaleza nivel 7. Bueno. En 11 meses lo tenemos asediado sin problema. Me estoy quedando sin ejército, eh. Con la tontería. Vale. Vamos a juntar aquí. Mi hijo. Eneko. Espinete se va a llamar este. Mi hijo Espinete. Vale, vale. Estamos bien, eh. ¿Cuánto tarda esto de convertir cultura? Aún le quedaba por 23,8. Bueno. La cultura... ¿Cómo va? La cultura aragonesa. Pues mira, va poco a poco expandiéndose por el mundo, eh. Poco a poco, poco a poco comiéndose a la península ibérica. La cultura aragonesa. Perdemos estrés por ahí. Perfecto. Bien, bien, bien. No estamos... No estamos mal. No estamos mal. Vamos a terminar asedio Vizcaya por aquí. Después atacaremos a Magar Wawit. Estos. Ah, mi esposa Reina Sánchez ha muerto. Qué pena. Después atacaremos a estos. Les conquistaremos Murcia. Que se lo daremos aquí a... A Fernando Torres. Así que... Vale. Mariscal. Vamos a tener que poner un mariscal. Vamos a poner a la alcaldesa Chimena. Mi vasalla y caballero. Perfecto. Eh... Bien, bien, bien. No estamos mal. Vale, pues vamos a casarnos con otra entonces. Con esta. 25 añitos. Para empezar a tener más hijos con ella. Si es posible. Que mantenga el rasgo sádico Estefanía. Me gusta. Soy incestuoso. Bueno. Y tengo la salud mala ya. Estoy sufriendo. De hecho, no va a tardar en morir. Pero... Va a morir en menos de que cante un gaño. Va a tardar en morir. No hay menos. No hay menos. Voy a tardar en morir. Que sea falso Fernando Torres. Me da un poco igual. Vale. Esto lo tenemos ya casi asediado. Cuatro mesecitos. Podemos incluso asaltarlo. Para hacerlo más rápido. Pero bueno. Pierdo tropas que no me interesan. Nada. Nos esperamos un poquito. Tres mesecitos que no son nada. No somos impacientes. Y ya está. De hecho, mira. Un mes. Porque lo hemos dejado sin alimentos. A la gente. 50 días. Cuidado que me están asediando fuas. De hecho, me van asediando fuas. Bastante rápido. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Que están enfadados. Vamos. Vale. Hemos ganado nosotros el asedio y Vizcaya. Y con ello, pues nada. Ya podemos imponer exigencias. Imponemos exigencias. Nos quedamos Vizcaya para nosotros. Que no nos vamos a quedar con nosotros. Si no, se lo vamos a acceder a la Condesa Pepita Grillo. Le concedemos Vizcaya para ella. No quiero yo Vizcaya para nada. Vale. Perfecto. Pues nada. Disolvemos tropas. Y podemos atacar directamente a Magwarit. Esto es. A los de Murcia. Les vamos a atacar. Les vamos a atacar. Pero les vamos a atacar ya en el próximo episodio. Voy a dejar aquí la bandera. Para acordarme de que quiero atacar por ahí. Pero como os digo. Les atacaremos ya en el próximo episodio. Estoy a punto de morir ya. Con Pepito Grillo. El grande. Estoy a punto de morir. Y veremos a ver si mi heredera. Es lo suficiente buena. Para mantener todos estos territorios. Bajo. Su control. Esperemos que se mantengan. Y que no se independice nada. Quizás el Ducado de Valencia se independice. Porque. Al ser Ducado. Pues quizás se independice. Al ser Ducado y no Condado. Pero bueno. Tengo el título del reino. Entonces no lo estoy seguro. No estoy muy seguro. Si heredará el título del reino. De Valencia. Esta. Vamos a verlo. Sucesión. La ley de reparto. Reino de Aragón. Ducado de Aragón. Y Condado de Alto Aragón. Pero claro. No de Valencia. El reino de Valencia no. El reino de Valencia. Creo que no lo le da. Tengo que poner. Cambiar la ley de sucesión. A Primogenitura. Pero cuando se investigue. Claro. La estamos investigando. Ya está cerca. De tarda. Le faltan 13 añitos. En 13 añitos. Lo tenemos investigado. Primogenitura. Así que de momento. Nos queda esperar. Y de momento. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio. Seguiremos expandiendo. Aragón. Que mira. Fijaros. Cada vez estamos más fuertes en la península. Hay que intentar debilitar a Granadiz. En la medida de lo posible. Así que intentaremos hacer con. Con nuestra nueva heredera. Conjuras asesinas. Contra Granadiz. Porque con este no lo estoy haciendo. Porque cada vez que hay una. Soy honesto. Y cada vez que hay una conjura asesina. Ganos 3. Así que no me interesaba hacerlo. De momento. ¿Con quién está en guerra? Granadiz. Está en guerra contra Bretaña. Guerra que está ganando. Así que. Hay que debilitarlos. A esta gente. Lo máximo que podamos. Intentando asesinar. A sus. A sus herederos. A sus hijos. Que veo que no son pocos. Así que nos encargaremos. Con el próximo heredero. De hacer eso. Así que. Por aquí lo dejamos. Espero que os esté gustando. Ya sabéis que es así. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros. Que es gratis. Y nos vemos. En el próximo episodio. De Crusader Skins. Hasta luego.